Para la honra y gloria del Señor, gloria al Dios. Sé que falta melodía, yo sé que falta en tu nación, yo sé que falta el talento, pero yo no me detengo. Yo sé que falta la elocuencia, también la fama del autor, pero yo no me detengo, déjeme adorar a mi Señor. Solo déjeme adorarle, solo déjeme entonarle, esta canción de amor. Es que estoy agradecido por lo que Cristo ha hecho conmigo, desde que me besa todo. Solo déjeme adorarle, solo déjeme entonarle, esta canción de amor. Es que estoy agradecido por lo que Cristo ha hecho conmigo, desde que me besa todo. Solo déjeme adorarle, por favor, así lo hago yo. No toco bien este instrumento, tampoco soy un gran cantor, pero en las vidas de mi cuerpo, saben que hay verdadera adoración. Sólo déjeme adorarle, solo déjeme adorarle, Solo dejen de enconarle esta canción de amor. Esa historia le ha recibido por lo que Cristo ha hecho conmigo. Dejé que eres ator. Solo dejen de adorarle, solo dejen de enconarle esta canción de amor. Esa historia le ha recibido por lo que Cristo ha hecho conmigo. Desde que eres ator, solo dejen de adorarle, por favor, así lo hago yo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y cada uno de nosotros nos firmamos en diez días.